Y V de BTS una vez reveló que estaba cerca de no firmar con Beat Hit cuando pasó su audición. Aquí está el motivo. V tiene una historia interesante de convertirse en un idol y el quinto monstruo de BTS en Seúl. Compartió que estaba a punto de no firmar con Beat Hit, la agencia de BTS, cuando pasó la audición. V acompañó a un amigo a una audición de Beat Hit en el pasado, pero V no tenía intenciones de audicionar él mismo y solo fue a apoyar a su amigo. Sin embargo, alguien de la agencia le preguntó a V si quería hacer una audición en el acto y V lo hizo. V le mostró a este miembro del personal todo lo que pudo. Después de la audición, el miembro del personal le dijo a V que no lo contactaría si pasaba. Pasaron algunas semanas y cuando V estaba en un café de juegos, recibió una llamada y fue Beat Hit y le dijeron que pasó la audición. No solo V estaba impactado, sino que fue la única persona de Daegu, la ciudad natal de V, que lo logró. V luego fue a casa emocionado y le dijo a su abuela que pasó la audición. La abuela de V, sin embargo, era un poco escéptica y pensó que V estaba siendo estafado. Las palabras de la abuela de V pusieron algo de duda en V y comenzó a pensar que lo estaban estafando. Las abuelas siempre no confían en los chicos. El padre de V también pensó que V estaba siendo estafado. El padre de V le dijo de manera divertida a V que era escéptico ya que pensaba que 2iM debería haber estado en JYP Entertainment y no en Beat Hit. Beat Hit tuvo que llamar al padre de V para hacer saber que era una empresa real. La familia de V prometió que se convenció de que Beat Hit era una empresa real y V y su padre fueron a la empresa para firmar su contrato. Sin embargo, V y su padre fueron estafados por un taxista. Si bien esto fue perturbador en el pasado, V y su padre ahora se ríen cuando miran hacia atrás y finalmente firmó el contrato y el resto es historia. Los padres nunca confían de sus hijos o desconfían de todas las empresas o todo a su alrededor. ¿Tú qué opinas sobre esto?